Al menos un camioneta de con la vida. Que la camioneta así empade. Luis, ¿puedes mover mi camioneta? Por favor, quítala de ahí. Es que... Es que estamos viendo a ver qué movimiento, porque no me dejan ver el cuerpo de allá. ¿Quiere ver a los vecinos? Quiere ver a los vecinos. La novia para casarse necesita algo muy importante que también no debe de faltar en sus bolsas, y es... Una cremita, para que resbaden sus manitas. No, hay esas que vienen en Riquel, ¿verdad? ¿Qué hago? Ya depende de las que me tienen en el barato. ¿Con agua en el barato? ¿Qué, mi vida? ¿Quiere que ponerle con agua? Se quita el pecado. La novia para casarse necesita... ¿Qué? ¿Jala? ¿Jala? Ay, qué mamón. Ay, hija, vengan y traen una crema que le digo. Vayan a la otra, no hay una crema que no trae. No trae crema, pero qué tal los pinches pemones. Este chingón. Ay, qué malo, esto vale. Ay, 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 la novia para casarse necesita... Un monedero. A lo mejor electrónico, ¿eh? Yo tengo una. Un monedero. Ya. Ya, claro. La novia para casarse necesita... Algo muy importante que no debe de faltar en sus bolsas mágicas, y es... Para la buena suerte, que mi comadre llegue con bien a su boda, y es tantita lujería. Tenemos el costalito verde, el costalito rojo, el ven a mí, yo puedo más que tú. Perfume contra envidias, dentro de la cadera, ojo de tibio, ojo de pancha, polvo de pedro infante, rumor de María Félix. No traen nada, ¿ah? Ay, qué pinche desmadre, ¿todos a qué vinieron? La novia para casarse... Ay, no, esas no, mija. Ella ya viene, mira, trae el así, bien así. La novia para casarse necesita unas pastillas. Algo muy importante que no debe de faltar en sus bolsas, en sus vidas, en sus bancos, en sus vidas, ¿no? ¡Y la cien! Es más tembio para la que se quiten con la cien, esos que son magas, que nomás les hacen así. Sí, cinco, cuatro, tres... No, no, por el mal. ¿No? Qué barbaridad. ¿El tuyo? ¿Ya? Ya, ya la vamos a pagar. Qué barbaridad. Este, este, la del mundo, la del mundo, la del mundo, apájala, apájala del mundo. Así es que, vamos a hacer este desmadre, porque tú tienes que estar aquí. ¡Ahí! ¡Ahí! Les dije que me quedan tanto desmadre, ¿ya ves? ¿El pecho? Les dije que me quedan tanto, pinche desmadre. Ya llegó el policía, y ahora me la pinta me va a echar. No, 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 no. Estamos a dejar aquí, que se diviertan, que la pasen bien. Claro. Él es el guapísimo, hermosísimo, grandísimo, del tamaño de la moto. ¡Saúl! ¡No, no, no, no! ¡Saúl! ¡Saúl! ¡Tampico, Tamaulipas, México! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Me dejas perderte conmigo sin ti de tres sueños creí tenerte aquí desperté y no encontré un sueño al corazón y tú y tú y tú y tú y tú y tú prende la luz quiero tener tu mano y no soltar jamás sentir esperarte otra vez con eso con eso me quedaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!